Música 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 LAP LAP Hola chicos, aquí está más Gamer Y bueno... Me verán muy lento Ya sé La cámara, pero... Todo va a mejorar Como estoy diciendo Yo encontré una página Donde Me pueden hacer Me pueden preguntar y me pueden Responder lo que quieran La página se llama You know Voy a hacer streaming Algunos días Lo voy a avisar Antes de hacerlo Para que me puedan ver Si me quieren echar Me hacen unas preguntas Unas respuestas Yo les respondo Ah, y pueden prender su Cámara web Y yo selecciono aleatoriamente A quien sea Aleatoriamente con su Cámara web Y yo puedo hablar con él Y me hacen unas preguntas Y yo les respondo Y bueno... Solamente quería decir eso Suscribanse, like, comenten, comparten Para más Que acabo de ensuciar Y bueno, solamente eso que les quería decir Y nos vemos en el siguiente video Y... Que la pasen genial Que la pasen genial Y... Que la pasen genial Y... Que la pasen genial